Muy buenas, hoy tenemos un temazo. ¿Qué es la meditación y qué beneficio nos puede dar? Lo primero que te quiero contar es qué no es la meditación. La meditación, qué no es la meditación sería dejar la mente en blanco. Esto es imposible. A lo largo del día tenemos miles de pensamientos y dejar la mente en blanco es algo que nadie puede hacer. Esto es lo que pasa cuando la gente intenta meditar y dice Alberto, si es que no puedo meditar, porque es imposible. Todo el día me están pasando pensamientos. Normal, es básico. Mente en blanco es imposible tenerlo. Entonces, tenemos que pensar que la meditación lo que es, es el entrenamiento de la mente. Es el entrenamiento de la atención, el entrenamiento del foco. Esto es la meditación. Y no vas a conseguir nunca quedarte en blanco, sino lo que vas a conseguir es que esos pensamientos no te atrapen. Vamos a verlo poco a poco. Lo primero, ¿qué me aporta la meditación? La meditación lo que me aporta es que los pensamientos no me atrapen. Sería como decirte que tienes una nube que va pasando por encima de ti cuando estás en meditación y lo que tienes que hacer es que esa nube, cuando tú la ves, no la sigas, no te quedes atrapado en ella, sino que la veas pasar y automáticamente vuelvas al foco y busques tu centro. Esto es lo que sería la meditación. Básicamente, el entrenamiento de la atención, el entrenamiento de la mente y el entrenamiento del foco, del estado presente. Entonces, ¿qué más nos aporta la meditación? Pues nos aporta también otra perspectiva. Porque al final, cuando tú empiezas a tener esa relación con los pensamientos, te viene un pensamiento negativo y ese pensamiento no te atrapa, puedes volver a tu momento presente y no te quedas en esa negatividad de ese pensamiento que te está atrapando. ¿A quién no le ha pasado una noche tener un pensamiento negativo y que constantemente te esté volviendo y volviendo y volviendo? Es esa nube que vuelve una y otra vez y tú no sabes cómo apartarla. No sabes porque se te queda ahí la nube, se queda en tormenta, se pone a llover y automáticamente ya tienes el marrón encima. ¿Cómo lo haces? Con el entrenamiento, cuando estás acostumbrado a observar esas nubes y que no te atrapen. ¿A qué más me ayuda? Me ayuda a enfocarme. Cuando yo sé cómo accionar la palanca del foco, porque llevo tiempo meditando, cuando tengo que hacer un proyecto, sé cómo enfocarme, sé cómo dejar que todos esos inputs, todas esas distracciones del mundo y del día no me atrapen. Entonces me meto en un canal a foco, como puedo estar yo ahora mismo aquí a foco con esta cámara, porque sé separar todas las partes, porque estoy entrenado, porque tengo el entrenamiento de esa mente. Fijaros que la mente se entrena, tiene plasticidad y es un músculo que se moldea. ¿Qué más nos ayuda a tener, qué más nos da la meditación? La meditación nos da presencia. La presencia es el acto de amor más puro que hay en el mundo. Cuando tú estás con tu hijo y estás hablando con él, con tu pareja, con tu jefe, con tu madre, con cualquier persona que haya en este mundo, tú tienes la entera presencia de estar aquí, escuchándole, atendiéndole y además no pensando en qué le voy a decir, sino atendiendo con una presencia y una pureza real. Esto te lo da la meditación, porque estás acostumbrado a que no te atrapen los pensamientos rumiantes o los inputs del día a día. Es cuando tienes esa mente. Yo siempre digo que noto cuando una persona medita por la forma en la que me mira. Cuando yo estoy hablando con una persona y noto que está en otro lado, habla y mira hacia otro lado, tiene lo que se llama el pensamiento rumiante, lo que se llama, lo llaman los budistas, el mono, la mente de mono, el mono saltarín que va saltando por la mente de lado a lado. ¿Qué nos da también? Nos da la escucha del cuerpo. Cuando tú tienes presencia, puedes escuchar el cuerpo y puedes saber si tienes algún dolor, puedes notar un dolor, por ejemplo. Si estás entrenando y tienes una escucha atenta del cuerpo, vas a saber cuándo quieres parar. Vas a saber que dices, oye, hasta aquí he llegado. Da igual lo que me haya puesto el entrenador para hoy para entrenar, porque yo sé que hasta aquí he llegado. Lo mismo te pasaría cuando sales a correr y dices, mira, hoy no me encuentro como para correr. Pero ahora trasládalo a la comida. Cuando tienes un plato, vas a comerte algo que sabes que no es una buena elección y sabes parar un momento, sentir tu cuerpo, si necesitas comer más o menos, o tomar la decisión de que no quieres comer eso, porque sabes relacionarte con tus pensamientos, con tus reacciones, con tus emociones. Es el momento en el que paras y sabes discernir. Al final la meditación es el espacio que encontramos entre el pensamiento o la emoción y la reacción que tomamos a ello. Ese espacio nos ayuda a parar, a pensar y a elegir las mejores opciones. Imagínate en una pelea con tu pareja. Un ejemplo. Estás hablando con tu pareja y te viene una emoción de enfado, o con tu jefe o con el coche en un atasco. Te viene una emoción de enfado y paras porque el pensamiento es a nube, tú estás acostumbrado a ella. Si no estás acostumbrado a ella, te atrapa y reaccionas. Te enfadas enseguida, chillas, eres irastible, violento. Pero si tú, esa nube, entiendes que decides que no te quieres enfadar o decides que esto no tiene la importancia que tiene que tener, la dejas pasar y eso al final lo que te crea es un estado de paz, un estado de armonía, un estado de tranquilidad, un estado de templanza, un estado de templanza. Estoy aquí firme con mis decisiones, con mis pensamientos, con mis acciones. Por eso también muchas veces la ansiedad por la comida viene por esta falta de estar presente. Tengo ansiedad por el trabajo, tengo ansiedad por el estrés, tengo ansiedad por mil cosas. Y esto crea estrés, ese estrés crea enfermedades porque tienes una tensión continua en el cuerpo que no te deja vivir. No solo muscular, sino que no dejas a tu cuerpo funcionar como debería funcionar y esto te crea esas ansiedades que suples con la comida. Al final la comida, muchas veces la ansiedad por la comida es un vacío. Es un vacío que llenar. Te llenas comiendo intentando llenar un vacío. Esto daría para un podcast. Te ayuda a la capacidad de reacción. La meditación te ayuda a tener esa capacidad de reaccionar. Y a partir de aquí voy a darte así cuatro pasos. Lo primero ya sabemos que no es quedarse en blanco, sino simplemente llegan los pensamientos, me están atrapando y de repente digo, hey, ahora no, y vuelvo al presente. Lo puedo hacer, por ejemplo, se suele hacer en la meditación budista. Hay muchos tipos de meditaciones, pero en la budista, por ejemplo, hay muchas otras con la respiración. Porque si te fijas la respiración, nunca para. Entonces es un ancla al momento presente. Imagínate que te ha pasado un pensamiento y tú estás, que se te está yendo y tú dices, hey, te das cuenta, es como, te das cuenta y dices, vuelve otra vez aquí. ¿Qué pasa cuando no sabes meditar? Que eso te pasa mil quinientas veces. Cuando empiezas a meditar más, empiezas a practicar más, es como cuando vas al gimnasio. Empiezas a estar mejor, empiezas a salirte mejor los ejercicios. Aquí igual, en vez de ser dos mil veces las veces que se te va el pensamiento, ya empiezan a ser mil doscientas, mil cien, mil quinientas. Entonces, esto es el entrenamiento. Entonces, aquí lo que te diría sería, ¿cómo puedo empezar? Pues una parte importante es la espalda recta. No tienes por qué estar en una posición de loto. Loto sería el clásico posición de meditador. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque esta clase de meditación, esta clase de postura, genera una serie de ondas, beta y alfa, que inducen a una mejor meditación y un estado de relajación mejor. Pero al final esto lo puedes conseguir con la espalda recta. Entonces, yo te aconsejo que si no tienes buena movilidad, te puedes poner en un sillón recto, con las piernas rectas, las manos en las rodillas, y detrás, que la espalda no toque el sofá, te mantienes recto, porque eso es lo que queremos conseguir, ¿no? El estado, los canales energéticos que estén hacia arriba, simplemente. Puedes ponerte las manos encima o elegir un mudra. Por no hacerlo muy largo, mudra son diferentes formas para incluir unos canales energéticos. En mi caso, yo mi mudra es una mano izquierda delante y la otra detrás, y los pulgares juntos, pero hay muy diferentes y hay de muchos tipos. Elige uno, el que tú sientas, porque además esta parte va a crear un anclaje en la cual tú cada vez que elijas ese mudra, te pone el momento presente. Ejemplo, voy a tener una conversación en la que quiero estar muy presente. Cuando tú te pones estas manos, tu cuerpo reconoce que es el momento de estar a foco y atención plena, y vas a estar a foco y atención plena. Vas a tener una muy buena conversación, vas a ver una película, por ejemplo, yo incluso lo hago en las películas y voy a tener una presencia muy pura cuando tengo a la persona. Entonces, elige un mudra que sea el anclaje que te ayude a esa meditación. Hemos hablado de la silla, hemos hablado de esto, y vamos a hablar ahora de diferentes técnicas, muchísimas. Pero al final lo que quiero transmitirte y la base sería, oye, emplea 10 minutos de tu vida en ponerte una guía. O sea, para meditar lo que se necesita, lo que yo me he encontrado siempre con las personas es falta de información, acuérdate, falta de información y falta de formación. Sería como decirte, mira, yo quiero ser piloto de avión, voy a pilotar el avión a ver si me sale. No se puede, tiene que enseñarte a alguien, ¿no? ¿No tiene sentido que alguien te enseñe a hacerlo? Esto es lo mismo, la gente ve vídeos por ahí, meditación de no sé qué, meditación de no sé qué. Ya, sería como ver un vídeo en YouTube que pusiera, ¿conduce el avión así, conduce el avión así? No, de cero tengo que ir poco a poco. Fijaos que yo llevo años meditando y sigo aprendiendo y formándome en meditaciones. Sigo aprendiendo, comprando cursos, yendo a retiros, porque es un mundo muy extenso y es un mundo que se necesita aprender de los que saben. Entonces te diría, 10 minutos al día mínimo, un máximo de 30, ¿no? ¿Cuánto es una meditación que se pueda decir que estoy meditando? Unos 30 minutos diarios. ¿Cuánto es el mínimo que debería para empezar? Entre 5 a 10, entre 5 a 10 estaría bien. Yo te diría que buscaras una formación como esta que te voy a decir ahora, que va a ser la más top, que vayas a encontrar, por lo que he visto por ahí, es de lo mejor que he visto porque la hemos hecho nosotros, en base a nuestra experiencia, además. Pero si no, también te invito a que busques a alguien que te enseñe, a alguien que resuene contigo, y vayas aprendiendo poquito a poquito. Eso es lo que te diría que es muy importante. Luego, busca un lugar sagrado. O sea, lo primero es cómo me siento, una guía y un lugar sagrado. Al final, ese lugar sagrado lo vas a tener que tener porque va a ser tu guía de escape, va a ser tu sitio, es tu burbuja, la burbuja donde tú te metes para poder meditar. Eso hace que el cuerpo se sienta a gusto y con calma. Busca un lugar tranquilo, un lugar donde nadie te moleste, un lugar libre de ruidos, y dale un toque sagrado, un toque que para ti sea especial. Por ejemplo, enciende una vela con olor, enciende un incienso, o ponte un altarcito, un altarcito donde puedas tener unas buenas intenciones, unos agradecimientos. Eso también te lo diría. Una buena silla para sentarse, luego ya con el tiempo vas a poder hacer la posición de loto. Una guía, una formación, da igual de quién sea, que resuene contigo, súper importante. La voz de la persona, cómo lo hace, incluso te diría, prueba distintas y búscate un lugar sagrado. Y luego, otra cosa que te diría, por último te diría, sé constante, sé constante. Porque el beneficio no es como cuando, por ejemplo, tú vas a una sauna y cuando terminas de la sauna ya notas el beneficio, estás a gusto. El beneficio de la meditación es un beneficio silencioso, es un beneficio que lo notas con el tiempo. Vas a empezar a notar todos esos beneficios que te he dicho con el tiempo. Sé paciente, sé disciplinado. La meditación te va a dar disciplina, pero vas a tener que seguir y que seguir. Y por último decirte, busca tu momento, encuentra tu forma. O sea, por la mañana, a mediodía, por la tarde, por la noche, no lo sé, dale vueltas. Yo hay temporadas que medito a las cuatro de la mañana, hay temporadas que medito a mediodía, hay temporadas... El caso es que lo hagas, el caso es que lo hagas, ¿no? Que hagas lo que tienes que hacer, ¿no? Que te lo programes y que lo busques hacer. Y hasta aquí el tema de meditación. Espero que te haya servido, que te guste y, bueno, decirte también que nosotros tenemos un programa maravilloso de meditación y que te podemos enseñar a hacerlo y te vamos a acompañar a que puedas lograrlo. No solo por la meditación, sino por el trabajo que tenemos con la disciplina y los anclajes que haríamos para que tú puedas tener esa meditación. Y hasta aquí un saludo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.